La Quinta del Chocolatero ocupa una antigua fábrica de chocolate rodeada de jardines preciosos en la Reserva Natural de la Sierra de Gredos. Además, dispone de apartamentos con bañera de hidromasaje. Los apartamentos están distribuidos en torno a un patio central y cuentan con paredes de piedra vista, techos con vigas, salón con sofás, chimenea, televisión y reproductor de DVD y cocina con microondas, lavavajillas y lavadora. A tres kilómetros de los apartamentos está el Barco de Ávila, donde los huéspedes encontrarán bares, restaurantes y supermercados. La Quinta del Chocolatero también cuenta con zona de barbacoa. La zona de los alrededores es ideal para practicar actividades al aire libre. La estación de esquí La Cobatilla se encuentra a unos 23 kilómetros de los apartamentos, mientras que Salamanca está a poco más de una hora en coche. El aeropuerto de Madrid se encuentra a 200 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.